... ...su ayuntamiento pues quiere festejar con los mayores de nuestra ciudad... ...la Feria de San Agustín, este año han sido 808 personas las que... ...hoy nos están acompañando en este día tan especial para ellos... ...porque un día de reencuentro para muchos... ...no solamente vienen personas mayores de nuestros centros de día... ...sino que también vienen de las residencias que actualmente tienen mayores... ...la residencia mixta de personas mayores que es de la Junta de Andalucía... ...la residencia también de los Marqueses de Linares... ...el asilo de Nuestra Señora de las Mercedes... ...y vienen también del centro para personas mayores de evangélicos... ...y también del Carmelo Seglar... ...en total pues como os decía son 808 personas las que hoy van a compartir... ...y van a poder disfrutar en este entorno fresquito... ...mucho más fresquito a lo mejor que otro año... ...y espero pues que se lo pasen muy bien... ...van a tener también su rato de música y su rato de baile... ...para que lo puedan, para que terminar bien este día de feliz. Yo quiero antes de nada felicitar al Ayuntamiento por esta iniciativa... ...porque para ello y para ella en muchas ocasiones están esperando este día... ...durante todo el año, solo tenéis que verles con qué ilusión se arreglan... ...qué importancia le dan a ellos a esta comida este día... ...y qué bien se lo pasan ¿no? Los mayores en la Junta de Andalucía es uno de los pilares básicos de nuestras políticas... ...y no solo desde la dependencia que como sabéis en Andalucía... ...una de cada cuatro prestaciones que hay por dependencia en España... ...se dan en Andalucía ¿no? Solo en la provincia de Jaén tenemos más de 22.000 personas... ...que reciben atención a la dependencia... ...y un presupuesto anual de 111 millones de euros... ...esto es así pues una decisión política... ...ese gasto en otras comunidades se ha recortado también a nivel nacional... ...pero en Andalucía creemos que es fundamental... ...nosotros entendemos que el envejecimiento... ...el que las personas vivan más años... ...lejos de ser un problema económico como algunos están planteando... ...es un gran logro social... ...y queremos que nuestras personas lleguen a mayores en las mejores condiciones... ...por eso hemos aprobado ese plan de la autonomía personal... ...y de la dependencia para los próximos años hasta 2020... ...para seguir atendiendo a nuestros mayores... ...no solo cuando ya no pueden valerse por sí mismos... ...porque cuando hablamos de la dependencia... ...estamos hablando de atender a personas que no pueden cubrir... ...sus necesidades básicas mínimas... ...como puede ser la movilidad, la higiene personal o la alimentación... ...no solo eso ¿no? ...sino que a partir de los 65 años... ...aquellas personas que a lo mejor no han tenido esa oportunidad en su vida... ...de dedicarse a la lectura... ...o a aprender, o a estudiar, o a dibujar... ...tenemos esos 17 centros de participación activa... ...en los que ellos se implican con muchos proyectos... ...participan también en temas de voluntariado... ...están en conexión con otras personas de su edad ¿no? ...por eso decía... ...que es un logro social el llegar a mayores... ...pero que también es fundamental que lleguen en las mejores condiciones... ...con toda la asistencia que necesiten garantizada... ...y también con un estado de calidad de vida... ...y de su tiempo libre... ...en las mejores condiciones para que puedan disfrutar de esta etapa.